Este es un homenaje de Daniel Vargas y toda su familia para la gente de Paz del Río Gratineamos puentes y Rosita Solán, como los quieren los cabullas El municipio de Paz del Río tiene mucho mineral El municipio de Paz del Río tiene mucho mineral Es grande por su riqueza de fama internacional Es grande por su riqueza de fama internacional Minas de carbón al oriente y al norte minas de hierro Que las explotas serías con mil quinientos mineros Minas de carbón al oriente y al norte minas de hierro Que las explotas serías con mil quinientos mineros Y en Tame José Ángel Montañez y Segundo Montañez en Socha He bañado por dos ríos, sopaga y el chica mocha He bañado por dos ríos, sopaga y el chica mocha Como tendrá de riqueza capital minera de Colombia Minas de carbón al oriente y al norte minas de hierro Que las explotas serías con mil quinientos mineros Minas de carbón al oriente y al norte minas de hierro Que las explotas serías con mil quinientos mineros Ay María Gilma y Luciano Pérez Mis viejos del alma Fue el camino de Simón Bolívar Va a conquistar la libertad Fue el camino de Simón Bolívar Va a conquistar la libertad Con la batalla del pantano de Vargas y el puente de Boyacá Minas de carbón al oriente y al norte minas de hierro Que las explotas serías con mil quinientos mineros Minas de carbón al oriente y al norte minas de hierro Que las explotas serías con mil quinientos mineros Niña del Carmen, te llevamos en el corazón Puedo hacer que a ti, se te vuelva a ocurrir Aparecerte aquí, aparecerte aquí Puedo hacer que a ti, se te vuelva a ocurrir Aparecerte aquí, aparecerte aquí Es que no es siempre cuando a ti te des la gana Eres como luna que se aleja en la mañana Cambia de juguete como niño cada nada Eres la paloma que voló, voló bien alta Vuela paloma, vuela lejos, vuela paloma, vuela alto Sigue tus sueños que en tu nido nadie espera